Uno más de la época dorada de Rayados partió en definitiva del equipo, se trata el argentino Nery Cardoso. Después de haber tenido su segundo aire en Monterrey al regresarle callos en donde estuvo prestado, Nery no echó su salida definitiva del cuadro de azul. Se da como campeón de copa para sumar uno más de los muchos títulos que consiguió vestido de Rayado. Hoy, a grandes músicas conmigo, no fue fácil el camino, sé que hablo por los dos. También sé, que pasamos malos tiempos, que buscamos seguirnos viendo, y al final pasó lo mejor. Y es por ti, que el corazón se manifiesta, la vida no sería una fiesta, si no contara yo contigo. Eres la respuesta a cada día, eres mi coraje, mi alegría, dejar de quererte, yo no podría, nunca cambiaría el sentimiento que me impida. Eres la respuesta a cada día, eres mi coraje, mi alegría, dejar de quererte, yo no podría, nunca cambiaría el sentimiento que me impida. ¡No! Eres la respuesta a cada día, eres mi coraje, mi alegría, dejar de quererte, yo no podría, nunca cambiaría el sentimiento que me impida.